Hola, hace mucho que no te veía, ¿cómo has estado? Hola, bien, bastante bien, ¿por qué? Oye, ¿seguro que estás bien? Claro que sí, ¿por qué lo preguntas? ¡Por tu culpa! ¡No sabes lo que está pasando! Teníamos razones para terminar así ¡Todo lo que hice no lo valoraste en nada! ¡Hiciera que sintieras el mínimo dolor que estoy pasando! ¡Ya no puedo dormir siempre que lo intento! ¡Llegas a mi cabeza! ¡Hay veces en donde le suplico a Dios que me lleve a este mundo! ¡Porque en verdad, en verdad lo estoy hartando! ¡Para mí esto era todo, pero para ti nunca fue nada! ¡Nada! En serio, estoy bastante bien